Con buena producción se encuentra la presa Eustaquio Buelna para esta cuaresma y pescadores del lugar ya se preparan para recibir a los clientes con sus productos. A pesar de que no se encuentran de buen tamaño, consideran que ya está apto para su comercialización. Así lo comentó Carlos Castro Montoya, presidente de cooperativas pesqueras de la presa Eustaquio Buelna, quien asegura conservarán los mismos precios al público que el año pasado. Pues aquí estamos esperando el día de mañana, ya listos, con pescado para esperar al público, que no haya desabastos. El año pasado para estas fechas no había producción, el inicio de cuaresma. Y ahora parece que vamos a atender todo el público que venga. Los precios aquí con nosotros casi no varían, manejamos el mismo precio del año pasado. Ya cuando el producto aquí, pues ya cuando se escasegue, trae uno de otras partes, pues ya sí varía un poco la producción, el precio pues. Pero ahorita no, ahorita, gracias a Dios, tenemos buena producción aquí en la presa. Pues el producto, lo que es el tamaño, pues ya ves que no, 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 no está muy grande ahorita, porque pues ya ves que ahora el año pasado con ciclón, que salió todo el producto y eso, pero apenas está recuperando la presa, pero pues ahí está aceptable para comercializarlo. Paul Sánchez Fernández para Meganoticias.